Shalom Uraha para todos los que escuchan este audio. Shalom y bendición. Shalom y shalom, shalom, shalom. Blessings to everyone who is here in this audio. Nuevamente, desde acá, desde Israel, tocamos voz de shofar para que despertemos espiritualmente. Vienen tiempos importantes, tiempos en los cuales cada uno de nosotros debe despertar espiritualmente. Times in which every single one of us must be spiritually awake. Tiempos en los cuales cada uno de nosotros debe buscar refugio. Times in which each and every single one of us will need to seek a place of refuge. Pero nosotros nos podemos preguntar qué clase de refugio. Tienen tiempos en los cuales vamos a sufrir persecución. There is coming a time in which each one of us will suffer persecution. Y muchos de nosotros nos podemos preguntar, ¿todos sufriremos persecución? And we can all ask ourselves, are all of us going to suffer persecution? Podemos también preguntarnos, ¿qué clase de persecución tendremos? We can also ask ourselves, what kind of persecution will we have? Considero que hoy en día nadie puede decir que no estamos viviendo tiempos finales. Es suficiente con mirar media hora de noticias. Es suficiente con mirar media hora de noticias. Es suficiente con mirar lo que está pasando en el ambiente político. Es suficiente con mirar los cambios climáticos. Y también es suficiente con mirar los cambios climáticos. Y los acontecimientos naturales que están sucediendo. Terremotos, tsunamis, tormentas, guerras, nación contra nación. Podemos decir que hay que ser demasiado ciego para no saber que algo se aproxima. El libro de Daniel, en el libro de Daniel, nos dice que los entendidos entenderán. Pero también nos habla de que los impíos procederán impíamente. Y de que muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Es claro que cada acontecimiento que está sucediendo hoy no muestra otra cosa más que la venida del Mesías está cerca. Aquí en Israel es el tema que todos los rabinos están tocando diariamente. Algo que me impresiona es que los rabinos que no conocen aún de Yeshua están más al tanto de la situación apocalíptica que muchos creyentes. Es inminente que queda poco tiempo para que se desarrollen. Oye, todos los acontecimientos en todos los acontecimientos que en Apocalipsis están escritos. Encontramos en el libro de Lucas, en el capítulo 21, versículo 2. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán. Y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles. Y serán llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y os serán llevados a los gobernadores y a los oficiales por nombre de mi nombre. Estos acontecimientos ya están sucediendo. La persecución ya ha empezado. Solamente necesitas mirar noticias y ver lo que Daesh está haciendo en los países musulmanes. Está matando a todos aquellos infieles que creen en ese profeta llamado Yeshua. Cientos y cientos, miles de creyentes en Yeshua están muriendo, víctimas de ese holocausto. Es el principio del cumplimiento de esta profecía. Pero ¿qué sucede con nosotros? Como todavía no ha tocado a nuestra puerta, sentimos que no es con nosotros. Pero se irá agudizando. Hasta cuando sea una persecución generalizada. La pregunta es, ¿tú y yo qué vamos a hacer? ¿Vamos a esperar que el Padre nos arrebate a los cielos y nos guarde en algún lugar que no existe en la Torá ni en los Escritos? ¿Vamos a negar una realidad que hoy en día es una cruel verdad para muchas familias que lo están viviendo en los países árabes? Hoy, lastimosamente desde Israel, te tengo que decir algo. Hoy, desde el país de Israel, estoy desculpado por decirte algo. De parte del Padre. Tienes que prepararte. Tienes que despertar. Porque esa persecución va a tocar la puerta de cada uno de nosotros. Y como las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas, aquel que no haya llenado sus lámparas de aceite, y no tenga luz, no podrá entender nada. nada. Hasta cuando la persecución toque a tus puertas. No habrá un lugar sobre la tierra donde nosotros nos podamos escapar de esa persecución. Si no nos llenamos del aceite, de la presencia, del Ruach de Elohim. Si no nos llenamos con el olio de la presencia del Señor. Y Él no nos quita ese velo que los hombres han puesto en nuestros ojos. A través de todas estas doctrinas que lo único que hacen es entretenernos y adormecernos. El arrebatamiento. La prosperidad. La música. Aún el retorno a las raíces hebreas. Hay que guardar Torah, por supuesto. Hay que alabar el Eterno, por supuesto. Pero hoy en día también está el boom de todo el mundo, querer ser judío. Pero en nuestro día y el día es también el boom de muchas personas que quieren ser judíos. De venir a vivir como un jasídico de barbas largas en Israel. Y hacer largas oraciones para que te digan, oh quesadíc, ¿qué eres? Y decir largas y largas oraciones para que la gente puedan decirle a ti, wow, qué hombre de verdad es. Pero olvidamos que tenemos que apercibirnos como esas vírgenes prudentes. Porque la única forma de ser entendido es a través del roach de Elohim. Es a través de llenarnos de su presencia. Es a través de llenarnos de nosotros a través de su presencia. Porque tenemos los textos. Tenemos las profecías. Pero hay veces tú no entiendes por qué teniendo todo escrito, la gente leyendo no ven. Pero es increíble que a veces tener todo escrito, las personas que pueden leer, no leen. Y es porque han apagado el fuego del roach. Están llenando sus mentes de solo conocimiento. Y no saben qué hacer con su conocimiento. Aún se han llenado de fábulas, cuentos, mentiras y cuanta cosa han podido tomar. Y no entienden que el reloj está en cuenta regresiva. Y no entienden que el reloj está en cuenta regresiva. Tenemos que despertar. Tenemos primeramente que preparar ese refugio espiritual. Porque en ese lugar podremos ser llenos de su presencia. Podremos ser llenos de su roach, Jacob. Y después de ser llenos de su presencia y de su espíritu, Él nos podrá mostrar hacia dónde tenemos que huir. Y después, después de que el Señor está trabajando en nuestros corazones, y hemos llenado nuestros corazones y nuestros espíritus con su presencia, Él, el Señor Himself, nos mostrará qué hacer, dónde ir, dónde preparar. Nosotros tenemos delante nuestro una gran decisión. Seguir con los ojos vendados. Seguir como un avestruz metiendo nuestra cabeza en la arena para no ver lo que viene. O decir, ¡basta de doctrinas de hombres! O decir, ¡basta de doctrinas de hombres! ¡Quiero ser libre! E ir a Yeshua, el Mesías, para que Él quite las vendas que hay en tus ojos. Y ir a Yeshua, el Mesías, para que Él pueda retirar los blinders que hay en tus ojos. Él nos advierte todo lo que está por venir. Él nos advierte de todo lo que está por venir. Está escrito. ¿Por qué no queremos creerle? ¿Por qué no queremos creerle? Porque preferimos creer a lo que dice un hombre. Porque preferimos creerle a lo que dice un hombre. Y no podemos tener dos amos en nuestra vida. No podemos tener dos lords en nuestra vida. Hay muchos hombres que están enseguecidos, confundidos y están guiando multitudes a la perdición. Hay muchos hombres que están malditos, que están confundidos, que confundan a multitudes. Y están guiando multitudes a la perdición. Pero hay atalayas que Él está levantando. Pero hay atalayas que Él está levantando. Y hay noes que Él está levantando. Y hay también noes que Él está levantando. Y hay lugares sobre la tierra donde serán guardados remanentes en los cuatro puntos cardinales. Y hay lugares sobre la tierra donde el remanente será guardado, salvado, protegido. Y estos son todos alrededor del mundo. Así como Yeshua en Matiyahu 24 dice exactamente a dónde tenemos que huir. Just like Yeshua en Matiyahu 24 dice where we have to flee to. Asimismo, Él, a los que busquen el rostro de su Padre, se llenen de su presencia y obedezcan, les mostrará exactamente a dónde huir. Likewise, those who fill themselves with his Torah, with his Spirit, with his presence, will be shown where they themselves have to flee to. Pero nosotros tenemos que obedecer. Porque está en juego la forma como nosotros queramos heredar la vida eterna. ¿Quieres ser parte de esa gran multitud que perderán su vida a manos del anti-Mashiach? ¿Quieres ser parte de esa multitud que perderán su vida a manos del anti-Mashiach? Sigue durmiendo. Continúa dormiendo. Sigue dejando que los otros lean la Torah y las profecías por ti y te den sus interpretaciones. Igual en su misericordia, el Padre permitirá que seas salvo. Pero a un precio muy alto. Un precio que tal vez muchos de ustedes o muchos de nosotros no seremos capaces de pagar. Un precio que muchos de nosotros no podrán pagar. Vendrán torturas. Las personas serán torturadas. Vendrán genocidios. Habrán campos de concentración. Lo que se hizo en el tiempo de los nazis en el holocausto será un juego de niños. Lo que se hizo durante el holocausto, durante el tiempo de los nazis, será nada comparado con lo que va a venir. Y no todos estamos preparados para sufrir ese nivel de torturas. Por eso tenemos que empezar a salir de las grandes ciudades. Y por eso tenemos que empezar a huir de las grandes ciudades. No es un juego. No es un juego. No es un juego. Es una advertencia que el Creador nos está dando. Es una advertencia que el Señor nos está dando. Aquí en Israel ya estamos trabajando en pro de eso. Aquí en Israel ya estamos trabajando en pro de eso. Estamos haciendo un llamado a los obreros que se han de añadir. Nacionales y de fuera. Y nos estamos preparando. Logísticamente. Y estamos yendo al terreno. Orando, ayunando. Buscando el rostro del Padre. Siendo guiados por Él. Y conociendo los desiertos de punta a punta. Seremos obedientes. Y prepararemos lugar. Para el remanente. Y allí Él nos sustentará. Pero solamente después de que hayamos obedecido. Y hayamos hallado nuestra, hecho nuestra parte. Y hemos hecho nuestra parte. Él nos sustentará. Él nos sustentará. Así como Yeshua no hubiera podido hacer un milagro si un niño no hubiera puesto su provisión. ¿Y cuál era su provisión? ¿Y cuál era su provisión? Unos pocos panes y unos pocos peces. Nosotros podemos decir, no tenemos con qué. Pero el Padre y Yeshua no nos están pidiendo más allá de lo que podamos hacer. Pero el Padre, el Padre y el Yeshua no nos preguntan más de lo que podemos hacer. Nos están pidiendo lo posible para que ellos hagan lo imposible. ¿No tienes tiempo para leer el libro de revelaciones? No tienes tiempo para leer el libro de revelaciones. ¿Tienes tiempo para establecer una conexión, una comunión con el Mesías, con el Mesías, a quien crees que crees? ¿Pero tienes horas y horas para escuchar a hombres y su levadura? ¿No tienes dinero para comprar provisión mensual y irla guardando? ¿No tienes dinero para comprar proveedores mensuales, comida, almacenamiento y agua y empezar a guardarla? ¿Pero sí puedes endeudarte para venir a conocer Israel y hacer turismo? Pero aún tienes dinero o estás dispuesto a obtener dinero para que puedas venir a Israel y ser turista. ¿Pero sí puedes vender todas tus propiedades e irte a Europa a comenzar una nueva vida o a Canadá o a todos estos lugares donde están migrando? ¿Pero sí tienes dinero para comprar el último celular que salió? ¿Pero sí tienes dinero para comprar el último celular que salió? ¿Para cambiar tu plasma? ¿Para irte de vacaciones? ¿Para hacerte la cirugía plástica que tanto deseabas? ¿Para endeudarte en una hipoteca por muchos años para tener la casa de tus sueños? ¿No quedará piedra sobre piedra? ¿No quedará piedra sobre piedra? ¿Dentro de poco? ¿Tenemos el tiempo necesario para actuar? Antes de que esa persecución que ya se ha iniciado en ciertos puntos de la tierra sea masiva y total sobre todo el mundo ¿Qué vamos a hacer tú y yo? Tenemos que despertar Tú tienes que ser el Noah de tu casa El Noah de tu congregación ¿Acaso Elohim no podía hacer una burbuja de protección alrededor de él para salvarle a él y a los suyos? ¿Acaso Elohim no podía contestarle a los malajim? El Eterno me protegerá Yo soy creyente Caerán mil a mi diestra y diez mil a mi siniestra Pero a mí no me tocarán Si Lot no hubiera obedecido y hubiera salido No hubiera perecido con la ciudad Noé tuvo que hacer una obra Y es la obra que nosotros desde acá, desde Israel estamos diciéndoles a todos los atalayas Hay que prepararnos En lo espiritual pero también en lo material El mismo Masíac Jesúa nos exhorta fuertemente Y nos dice Los hijos de este mundo Son más sensatos y tienen más sabiduría que vosotros mismos ¿Ustedes creen que es mentira los datos que nosotros les hemos mostrado? ¿Ustedes creen que las grandes naciones están almacenando toneladas y toneladas de alimentos? ¿Ustedes creen que en países como Alemania, como Rusia, dieron la orden a sus ciudadanos de guardar alimentos? ¿Ustedes creen que en esa isla de este país europeo hicieron ese invernadero de semillas? ¿Ustedes creen que los multimillonarios del mundo están construyendo refugios subterráneos? ¿Ustedes creen que los chinos están viniendo a América Latina y comprando sus cosechas? ¿Ustedes creen que los chinos están viniendo a América Latina y África y comprando un árboles? ¿Ustedes creen que ellos se están preparando para algo? ¿Ustedes creen que quizás se están preparando para algo? ¿Son más apercibidos ellos que nosotros, los hijos de luz? Porque lastimosamente los hombres y los falsos maestros Han espiritualizado todo Elohim lo hará todo por ti Elohim perdona tus pecados Tú no necesitas arrepentirlo Él envió a Yeshua En Yeshua eres completo, tienes todo Él te protegerá Él te guiará Él hará todo por ti Él te amarrará los zapatos Él buscará la presencia del Padre por ti Él huirá por ti Y esta mentalidad se ha generalizado hoy en día Adicionalmente, estamos distraídos Llamale como le llame la distracción Pero si no nos preparamos Así mismo como sucedió en los días de Lot Comían, bebían Compraban Vendían Plantaban Edificaban Mas el día que Lot salió de Sodoma Llovió del cielo fuego y azufre Y los destruyó a todos Así será el día En que el Hijo del Hombre se manifieste Lucas capítulo 17, 28 y 29 Y también en el 17, 26 dice Como fue en los días de Noaj Así también será en los días del Hijo del Hombre Y entendamos Estas no son palabras de hombre Os estoy leyendo las palabras de nuestro Adón, Yeshua Como profeta, Él estaba profetizando lo que nosotros vamos a ver Comían, bebían Se casaban y se daban en casamiento Hasta el día que entró Noaj en el Arca Y vino el diluvio Y los destruyó a todos Noaj tuvo que hacer una obra La esposa de Noaj Tuvo que creer A un loco que decía Que Elohim le había hablado Los hijos de Noaj Tuvieron Que seguir A su padre Porque Él no podía hacerlo solo Las esposas Las esposas de los hijos de Noaj Tuvieron que creer A la locura De su suegro Yo quiero decirte algo Cada uno de nosotros Será un loco Para los que no No son entendidos Y tal vez Noaj Todos estos años Habló Y exhortó A todos Pero ninguno Se arrepintió Y nosotros Tenemos que ver Que Elohim También le ordenó No guardar alimentos A Noaj Y tenemos que entender Que el Señor También le dijo a Noaj Para guardar comida Vemos en el libro De Génesis Y eso es lo que muchas veces No entendemos Cuando Él dice Fue como los días de Noaj En el capítulo 6 21-22 Y estos son los dos textos Que tomo para finalizar Y estos son los dos textos Que leo Para llegar a un final Y toma contigo De todo alimento Que se come Y almacénalo Y servirá de sustento Para ti Y para ellos Hoy Los atalayas de Israel Desde acá Te decimos Toma contigo De todo alimento Que se come Toma contigo De todo alimento Que se come Y almacénalo Y almacénalo Y almacénalo Y servirá De sustento Para ti Y para ellos Y así lo hizo Noaj Hizo conforme A todo Lo que Elohim Le mandó La responsabilidad Está en cada uno De vosotros Así como Yeshua Dice exactamente Los lugares A donde tenemos Que huir Dice Y vosotros Los que estéis En Judea Huid a los montes Y así como En el libro De Daniel Está escrito Exactamente Las zonas Donde tenemos Que huir Y nosotros En Israel Obedeceremos E iremos A esos lugares En ayuno En oración Y buscaremos Los lugares Donde prepararemos Refugio Donde guardaremos Alimento Y provisión Conforme a lo que Nos ordena El Padre Así cada uno De ustedes El Padre Les mostrará Donde refugiarse Pero tenéis Que buscar Su rostro Tenéis Que coger Los mapas Tenéis Que mirar Los lugares Desérticos Lugares Alejados De las grandes Ciudades Ir Visitar Esos lugares Y luego De eso Él Te mostrará Pero obedezcan Por favor Tenemos El tiempo Hasta la persona Más pobre Puede guardar Alimento No Tienes Trabajo El Eterno Te da De comer Todos los días Te aseguro Que así No tengas Trabajo Todos los días Él te da Tu sustento Pues ayuna Dos días O ayuna Tres días Y esa comida Que dejas de comer Guárdala Pero obedece Usen todos Sus recursos Porque cuando Venga la persecución Muchos Se arrepentirán Muchos llorarán De nada Servirán El dinero De nada Servirán Los bienes De nada Servirán Autos Riquezas Joyas Porque seremos Perseguidos Como terroristas Y a los lugares Donde lleguemos Solamente contaremos Con lo que Hayamos Guardado En obediencia Para culminar En closing La gente La gente puede Preguntar Bueno ¿Y dónde Está escrito Que tenemos Que guardar Agua? Bueno ¿Dónde Exactamente Es escrito Que tenemos Que guardar Agua? Lean El libro De revelaciones Habrá un momento Donde La gran mayoría De las fuentes De agua Serán amargadas Hay un momento Y hay un momento En el que Las fuentes De agua Y luego Habrá un momento Donde todas Las aguas Y las fuentes De las aguas Serán convertidas En sangre Y cuando Noah guardó Alimentos También guardó Agua Porque no Podían Tomar Agua Salada Del mar Entonces Si nos Damos Cuenta Que Él no Solamente Guardó Alimentos Sólidos Sino Agua También Para subsistir Como mínimo Tenemos que tener Provisión Para tres Años Y medio Minimum Deben aprovisionarse Para tres Años Y medio Ha sido Levantado Este audio Como testimonio Que el Padre El Creador Del Universo Desde acá Desde Israel A través De sus Atalayas Advirtió Antes De que Viniera Nosotros Hemos Librado Vuestra Sangre De nuestras Manes Hemos Tocado Trompeta Hemos Avisado El que Tenga Oídos Para Oír Oiga Obedezcan Obedezcan Tenemos El tiempo Exacto No se Tarden Por Vuestras Mujeres Por Vuestros Hijos Por Vuestros Pequeños Buscad Salvar Vuestras Vidas Para Que Él Pueda Salmar Vuestras Almas Desde Israel Vuestra Ves Vesem Yeshua Hamashir In the name Of Yeshua The Messiah Vuestras Veed Vez 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 Vez